A basto de agua, un nuevo y mejor alumbrado público, la subestación de bomberos, la construcción del hospital general, obras de electrificación y mayor seguridad, son compromisos que cumple este gobierno con Pueblo Yaqui, declaró el presidente municipal, Rogelio Díaz Brown. Al hacer entrega de dos gimnasios totalmente equipados, uno en Pueblo Yaqui y el otro en la Colonia Libertad, el alcalde destacó que estas obras van destinadas a prevenir la delincuencia. Es un gimnasio que viene a resolver una necesidad importante, un equipo que le da la oportunidad a los boxeadores y a muchos jóvenes de hacer ejercicios con esos aparatos, los estamos ofreciendo con la finalidad precisamente de darles espacio a los jóvenes, bien lo decía Isaac ahorita, tenemos que cerrarles el camino a quienes se han dedicado a tratar de envenenar o envenenar o llevarnos a nuestros jóvenes por el mal camino. La vamos a hacer con el apoyo que nos está dando el presidente de la república a través del programa de prevención del delito, el PRONAPREP, es un programa que implementa el presidente Enrique Peña Nieto y es precisamente gracias a ese programa que estamos pudiendo sacar adelante este tipo de obras. La inversión de estos gimnasios es de 760 mil pesos aplicados en equipo y edificación del inmueble, informó, recurso que llega de manera tripartita. Cada gimnasio cuenta con barras, caminadoras y pesas, señaló, que podrán utilizarse de manera gratuita. Desde el inicio de la administración se sabía que la seguridad iba a ser un tema de gran importancia y en el cual se debía de trabajar de manera constante, añadió. Y en Pueblo Yaqui se ha logrado reducir el índice delictivo hasta el 80%. Fernando Isaac Apodaca Lauterio, secretario de Seguridad Pública, indicó que combatir los delitos con la fuerza no es la mejor opción y por eso las estrategias ya se basan en la prevención. Para más información visita kgm.gov.mx y facebook.com.ayuntamiento de KGM.